Buenas, estamos en State of Decay 2 Que os he olvidado hace un poquito El problema que tenemos Cómo subir cardio Ahí te viene la explicación que te dice Hay que correr, trepar, etcétera, etcétera Hemos probado ir a una torre que tenemos de vigilancia Que está por aquí Una torre de esta que ya lo veis Que es como una especie de columna altísima No sé dónde está porque no la veo desde aquí Ah, ya está, lo veis Atrás de los árboles Pues estuvimos subiendo y bajando esas escaleras Como unas 15 o 20 veces No subí absolutamente nada de cardio Ahí está totalmente vacío La segunda opción que pensamos es Trepar, ¿qué podemos trepar? Si la escalera no es, pues eran muros Y me puse como una monguer Ahí sube y baja en plan de Haciendo vuestas cositas Para un lado y para otro directo subirá cardio Pues no, la habré hecho como No sé, como más de 20 minutos No se olviden ni un triste punto ¿Vale? La opción 3 que nos queda es Correr Pues Vamos a hacerlo A ver si encuentro algún sitio Tranquilito Bueno, ¿qué más? Esto mismo Entonces la idea es Correr hasta que se nos gaste La barrita azul Y ver si sube algún punto de carne Se recuerda que tengo ahora mismo Cero puntos ¿Vale? Esto va a traer todo lo bicho viviente Por la zona Pero Intentaremos Que no nos vean mucho A ver si es cierto Que no sube Carnio Cuántos zombies por ahí Vámonos para allá Vale, esto es polvo De momento nada Cero puntos Nada A correr otra vez Un punto de cardio Comprobado ¿Vale? Os repito Las torres Que son con una esquilera Muy larga y tal Yo las he subido Más de 15 veces Cero puntos Nada en absoluto de cardio Luego me puse a subir Y bajar muritos De estos En plan de escalar Y pasar al otro lado Tampoco sube cardio Y esto ya lo habéis visto Hasta la barra Una vez Y me ha dado el primer punto Hay que recuperar un poquito ¿Veis? Primer punto A ver cuánto tarda En subir el segundo Me recupero un poquito Vale Vamos a dar una vuelta Por ahí no voy Que hay muchos zombies Ahí va ¿Lo veis? Ya sabéis el truco Para subir cardio Os pilláis un espacio vacío Más de posible el día Que más o menos lo veis Y nada Ir y vuelta Gastando la barrita azul Y vais subiendo el cardio El cardio va a dar capacidad De resistir la carrera Durante más tiempo Pues nada A ver si nos sube un poquito más Para no hacer vídeo Demasiado corto Uy Dios Que me he chocado con el muro No quería ir yo Subir al otro lado A ver recupera Venga Otra carrera Bueno vean la de tiempo Subiendo y bajando escaleras Subiendo y bajando muros Y nada Cero patatero Lo único que sube Cardio es Ahí va Tercer punto ¿Lo veis? Aquí suena A un A un A un A un A un Ah no ¿Es una chica? No lo sé Es tan feo Que cualquiera sabe Creo que es una chica Lo único que sube el cardio Es correr A ver si nos da Cuatro puntos Creo que me van a tener que hacer Una Uy sí Uy ¿Qué me ha quedado? Bueno Pues ya no tengo que hacerlo Estoy rodeada Aquí no dejan mis labores de atleta Me voy a tener que cargar Porque es que no No hay mucha más zona para correr No me encuentro Calla No me encuentro Estuvida Estaba yo aquí haciendo atletismo Y me han cortado el rollo Oh Una carrera larga Qué bien Cuarto punto Veis Vienen menos de cinco minutos De vídeo Me he encontrado en la carretera Sin bichos Qué gustazo Dios Se me han gastado Las pilas de todo Ya A la carrera Zambi Que va a molestar Seguro Oh Qué bien Un rojito Esto ya le queda un poquito Hay que aprovechar Y hasta la última gota Ya nomás Paramos Recuperamos Venga Caña Cabito Sí 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 También Ahí Con Sala Y no vuelvas Quinto punto Seis minutos Ya tenemos Cinco puntos De cardio Uy Uy Bueno Que me viene Más Madre mía Vamos de vuelta Para otro lado Que eso está Muy concurrido Aquí la gente intentando sobrevivir Buscar comida Yo no, yo me voy a ir a achar unas carrerillas Por aquí con la zombie Que leches De especie total del peligro Yo voy aquí a correr Por la mañana, tempranito Hacer un poco de gimnasia Mi pierna me duele Me ha dado flato Me da de vuelta Un, dos, un, dos, un, dos ¿Dónde está mi sexto punto? Venga Oh, tenemos una parada obligatoria Uy Uy Voy a recuperar Y vamos a por el último punto Que llevamos unos ocho minutos Un poquito menos Si quitamos el tiempo que perdí con los zombies Está un poco pesado Pero es que si no, no me dejan correr También te queda un poco Tú aplica el culo ¿Qué es eso? Un chillón Qué asco Ese sí que es algún tostón Ah, paso Me voy corriendo Si quieres me sigue, chiquitín ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya está dentro de la entrada Venga Venga También mi último punto Buah, ya está ¿Veis? Y te da No veo porque está el agua en medio Sí, ya lo sé Lo he subido Esquivar y trepar más rápido Y maratón Y se recomienda Croacia Ataque de bol Bueno, parece interesante Bueno, y así subís Cario A la suerte Aquí se despide Una superviviente Que no durará mucho Porque me matan Me meto un cafregado Horroroso Pero bueno Ya veremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video